bienvenido cómo estás en este vídeo te vamos a enseñar a cómo realizar un registro en la plataforma quantum x bueno y primero que nada lo que necesitas es el enlace de registro de la persona que te está invitando a este proyecto asegúrate de escoger o registrarte bajo la persona correcta la persona que te va a estar apoyando para cualquier duda cual para cualquier pregunta que tú tengas durante este camino recuerda que en cuanto x tú estás invirtiendo sin ningún riesgo nadie tú tienes el 100% del control de tu capital de tu dinero nadie tiene permiso quantum x no tiene permiso de tocar tu capital ya que tú tienes el control 100% de tu dinero en tu exchange en tu cuenta ya bien sean binance en huobi y futuramente también en ftx así es de que bueno recuerda que quantum x es solamente un robot que te vende una licencia para tu poder operar y copiar trading de expertos no en el mercado de criptomonedas así es de que bueno muy importante tener el enlace de registro de la persona que te está invitando a este gran proyecto así es de que bueno acá tenemos el enlace de referidos si lo tienes en inglés o lo tienes en español en el primer espacio en este primer espacio vas a escribir tu nombre de usuario este nombre de usuario aparecerá en tu enlace de referidos si es que compartes tu enlace si es que armas equipo en esta parte en la segunda parte vas a elegir en esta flechita vas a elegir el país donde te ubicas en esta parte que dice register vía le vas a dar clic acá y tú vas a poder seleccionar si vas a registrarte con correo electrónico o con o utilizando o utilizando este o utilizando tu número telefónico no si por ejemplo si vas a registrarte vía teléfono solamente de le das clic a la opción de teléfono registrarte vía telefónica y acá ingresas tu número incluyendo el número de helada o si vas a registrarte por medio de correo electrónico se te estará enviando un código para que verifiques tu cuenta no para que verifiques con un código que te manda la plataforma al momento de hacer el registro acá ingresas tu correo electrónico acá ingresas la contraseña con la cual vas a estar ingresando ingresando a tu plataforma quantum x las veces que tú quieras acá eliges un pin entre 4 a 6 dígitos puedes escoger un número cualquiera que tú quieras asegúrate de escribir en un cuaderno tanto tu contraseña como tus pin de seguridad el pin de seguridad es el que te va a servir para hacer varios cambios dentro de la plataforma varios movimientos no así es de que asegúrate de tener este pin guardado en un lugar seguro acá aparece este es el código de tu patrocinador acá aparece el nombre de tu patrocinador y tú puedes elegir o lo puedes dejar así como está le pides a tu patrocinador o lo puedes dejar así para señalar tú puedes tú mismo puedes señalar por cuál lado te puedes registrar o te vas a registrar o si no solamente dejarlo así seleccionado como ya viene como te lo está compartiendo tu patrocinador y acá vas a y acá vas a ingresar le vas le vas a dar clic a este botón que dice send out o enviar ahora se te estará enviando un código ya bien sea si tú elegiste es que se hiciera más arriba si tú elegiste que te vas a registrar por medio de tu número telefónico o por medio de tus de tu celular entonces se te estaría enviando este código no entonces solamente le das clic a este botón que dice send out y te estarían enviando ya bien sea si tú elegiste por medio de tele número telefónico o por medio de correo electrónico entonces es una vez de que te llegue ese pin lo vas a ingresar en esta parte y después le vas a dar clic a la opción de create account o crear cuenta y ya estarías quedando activo o registrado en la plataforma y ya podrías ingresar las cantidades de veces que tú quieras a tu plataforma quantum x esperamos que hayamos sido claros y muy específicos y bueno que te haya gustado este tutorial recuerda dejarnos un comentario darle me gusta y bueno también si estás de visita por primera vez en nuestro canal te invitamos a que te suscribas activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte en cuanto compartimos un nuevo tutorial hasta la próxima y bueno una vez que ya quede registrado ya puedes ingresar a tu plataforma con tu contraseña y tu nombre de usuario que elegiste es para tu cuenta hasta luego